Estamos en la novena estación de Viacruces, Jesús cae por tercera vez y acá los ponentes de los defensores de los derechos humanos de la Carusieña hacen una reflexión a esta escena. Observemos. Caes por última vez, Señor, porque tus fuerzas te agotan. Caes, te levantan para llenarte a la parte final de tu pasión. Muchas veces nuestros hermanos sienten que llegan al final sin poder más. Multiplica, Jesús, el deseo de salir al encuentro de las necesidades del otro a través de propuestas que renueven la esperanza y la voluntad. La reflexión que hacen los defensores de los derechos humanos a esta escena del Viacruces es que las constantes caídas que sufren los venezolanos, que sufren los seres humanos en general pueden llevarlo al borde de la muerte, al borde del cansancio. Sin embargo, siempre existe una nueva oportunidad para levantarse, para luchar y para dejar en alto las intenciones que tienen. Seguimos en el recorrido del Viacruces por los Derechos Humanos a través de las redes sociales del Impulso.com. En la cámara, Luis Miguel Rodríguez, reporto José Enrique Arevalo. Sigamos observando. Gracias. 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 Gracias.